¿Qué es el cáncer de piel? Tratamiento con biomagnetismo para el cáncer de piel. El cáncer de piel es la forma de cáncer más común en los Estados Unidos. Los dos tipos más comunes son el cáncer de células basales y el cáncer de células escamosas. Por lo general, se forman en la cabeza, la cara, el cuello, las manos y los brazos. Otro tipo de cáncer de piel, el melanoma, es más peligroso pero menos común. El primer par biomagnético a impactar será escápula, escápula. Colocaremos el imán negativo en la escápula derecha y el imán positivo en la escápula izquierda. El segundo par biomagnético a impactar será colon descendente, colon descendente. Colocaremos el imán negativo dos dedos por debajo del ombligo, hacia la izquierda, y el imán positivo, un palmo por debajo del ombligo, hacia la derecha. El tercer par biomagnético a impactar será carina, carina. Colocaremos el imán negativo en la parte inferior derecha del esternón, y el imán positivo, en la parte inferior izquierda del esternón. Lo ideal sería testar estos pares mediante kinesiología holística o aplicada para calcular el tiempo exacto que debe estar impactado cada par biomagnético, pero a falta de este testaje, la recomendación general es impactar cada par biomagnético durante 5 minutos. Los pares biomagnéticos se indican con un círculo vacío o con el símbolo más el positivo, y con un círculo con un símbolo menos, o la letra N, el negativo. Muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta, comentar y compartir. Si quieres colaborar para seguir disfrutando de este contenido, puedes donar en el enlace de la descripción. ¡Suscríbete al canal!